Le vamos a agradecer esta comunicación, lo tenemos en línea al manager de Vélez, a Pablo Caballero, que muy amablemente nos atendió hoy, un día sábado. Así que Pablo, ¿cómo te va? Pablo Pino te saluda, estoy con Sebastián Pisman y Martín Petruccio, esto es Vélez 670. ¿Cómo estás Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdóname primero porque me había comprometido un caso antes de hablar con ustedes, pero bueno, estaba hablando por teléfono. No, no hay ningún problema, agradecido a nosotros que nos atendés. Bueno, Pablo, ¿cómo venís? Sabemos que es unas semanas arduas de mucho trabajo, justo estas con el mercado de pases, ¿cómo lo vienen llevando? Bueno, la verdad que fue medio raro el mercado este porque arrancó medio tarde con la problemática económica del país, cambio de gobierno, decisiones económicas que creo que perjudicaron a todos, no solo a la gente comercial, sino al ambiente del fútbol aún más. Y bueno, esperando tratar de conseguir los refuerzos que necesitamos para los puestos que en teoría no quedaban pendientes, ¿no? Claro, claro. Antes de meternos en eso, vos como hombre de fútbol, ¿cómo estás viendo esta pretemporada de Vélez? Desde lo futbolístico, desde Gabriel Geinze, como que lo tratás día a día, ¿cómo la venís viendo? Bueno, la veo bien porque ella conoce bien el club, la base del grupo está, entonces eso ayuda mucho. Sabemos los tiempos de trabajo que tiene Gabriel con su cuerpo técnico, los tiempos de procesar el entrenamiento y puesta a punto, y bueno, sabemos que fue una pretemporada típica, muy corta, y esperemos llegar bien al inicio del campeonato. Hablabas al principio, ¿no?, de este mercado difícil, pero que Vélez logró quedarse con el plantel, o sea, sin realizar ventas, y además traer dos refuerzos como son Pitón y Ricardo Centurión. Sí, yo creo que son dos refuerzos donde nos suman competencia a cada uno de los puestos, nos dan jerarquía, nos dan frescura en el medio campo, y la verdad es que estamos muy contentos en haber, poder contar con ellos, hicimos las negociaciones bastante rápidas, como para que ellos se integren lo más rápido posible el plantel y estén a disposición del entrenador. A ellos, ¿cómo los viste en la integración del grupo? Sabemos que es difícil, ¿no?, en un grupo tan consolidado como es este Vélez, que ya lleva tantos años trabajando, ¿cómo los viste a ellos? Muy bien, bueno, ellos ambos resaltaron que se sintieron muy cómodos en la adaptación, en el día a día, fueron muy bien recibidos por el resto de compañeros, sabés que ese proceso te puede llevar más o menos tiempo, depende mucho la calidad humana que se encuentra en el plantel, pero en eso nosotros estamos tranquilos, y aparte el cuerpo técnico y los asistentes que trabajan a Villa se encargan de que ese proceso sea lo más rápido posible. A ver, yo te hablo desde el lado de Ricardo Centurión, que como es el jugador, vamos a ponerlo entre comillas, más mediático, y nadie duda de la calidad de jugador, pero se habló mucho de esto, de traerlo por seis meses, ¿sí? ¿Es una apuesta a que Ricardo Centurión se termine enamorando del club, y por qué no, cuando termine estos seis meses, tenga ganas de quedarse en Vélez? Bueno, lo hemos hablado con sus representantes, en su momento, a ver, los contratos se firman por un año con una cláusula de salida por ambas partes, pero esa puede ser una opción. Creemos que contar con el servicio de jugador, de tanta jerarquía, y como está en mercado, nos daba esa opción de hacerlo por seis meses. En principio, todas las partes no lo veían mal y, bueno, ahora hay que esperar que el chico se adapte, que se encuentre bien, que tenga su oportunidad de ir ingresando de a poco, y que rinda, que es lo más importante para todos. Y Pablo, ¿por qué no se pudo haber hecho un contrato más largo o con alguna opción de compra, en este caso por Centurión? Antes repasábamos un poco también lo que fue el tema de Leandro Fernández, que tuvo una opción de compra muy alta. ¿Por qué no se puede negociar de otra manera? Porque la diferencia con Leandro, nosotros pagamos un préstamo y acá no pagamos nada. Entonces, generalmente, nosotros hemos prestado también jugadores donde vos no le cobras nada al club, pero tampoco le dejas una opción de compra. En caso de haber puesto una opción de compra, quizás se iba a ser imposible por lo que está la economía hoy, porque no podés contar con dólares, porque los dólares que te vienen del extranjero, el sistema financiero te lo especifica, y te quedas con pesos, y no con euros, y elito jugador a Europa, por un montón de cosas que hoy por hoy le están costando a todos los clubes, trae jugadores al fútbol local. ¿Y el tema si Centurión rinde, después se tendría que ir directamente para Racing? ¿O vos creés que, más allá de que no haya nada firmado, se pueda generar algún acuerdo para que, si Centurión rinda, se pueda quedar en Vélez? Yo creo que eso, llegado al momento, se va a hablar, depende de un montón de situaciones, lo más importante es que el chico se sienta cómodo, se integre lo más rápido posible, no solo al grupo, sino a la parte futbolística, que confiamos plenamente en él y en ese proceso, y después más adelante veremos saber en qué condiciones llegamos a mitad de año, con qué presupuesto tenemos, y bueno, nosotros la verdad que somos un equipo donde nos basamos mucho en respetar los compromisos que tenemos, en hacer las cosas claras, en pautar a corto plazo todos los compromisos, y cumplirlos, entonces el fútbol es muy dinámico, veremos cómo llegamos al mes de junio, y si podemos llegar a contar seis meses más con él, y él tiene ganas de quedarse, bienvenido sea, pero de acá a junio en el fútbol es poco y es mucho a la vez, por la cantidad de partidos que hay. Pablo, la llegada de Centurión, bueno, como venimos hablando, hizo ruido, por lo menos la forma en la que llega el jugador, te consulto si es un jugador que pidió el técnico exclusivamente, o es un jugador más del gusto de ustedes que querían traer, o que se acercó, ¿cómo fue esa negociación con el jugador? Fue una hora que surgió de una charla con Gabriel una mañana, rápidamente me puse en contacto con la gente que lo maneja, con nuestro presidente, con Galero, enseguida empezamos a gestionar esta posibilidad, pudimos abordar bien a lo que creíamos que él podía llegar a necesitar, tenía varias ofertas, y bueno, que él haya decidido, y que haya hecho un esfuerzo desde su contrato para venir a Vélez, la verdad que nos pone muy contentos, eso marca lo bueno que estamos, la imagen que tenemos hacia afuera, y que quieran venir, y el entrenador que tenemos, que muchos nos marcan que quieren que los entrenen, bueno, la verdad que nos pone eso muy contentos, y esas fueron las cosas que convencieron a Ricardo a que venga, y que se ponga la camiseta de Vélez. ¿Y va a haber alguna presentación antes del inicio de la Superliga, de Centurión y de Pitón, o de Pitón se vio que rubricó la firma esta semana, de Centurión no? Sí, lo que pasa es que, bueno, hay que esperar que abra el mercado mexicano para que se pase toda la documentación, tanto de su último equipo, de Arrasi, y eso es a partir de lunes, y una vez que entre lunes y miércoles debería estar firmando su contrato, pero de parte nuestra toda la documentación que tenemos que firmar, y que salen desde la parte jurídica del club, ya está lista arriba de la mesa para firmar, pero dependemos del libro de pases que se abra en México, que era a partir del lunes, y bueno, una vez que esté entre el club mexicano, Arrasi, y esté todo listo, ahí va a poder firmar. Después la presentación, yo creo que no hay tiempo, porque se va a apretar mucho con el partido de gimnasia, y en este caso estamos muy abocados por lo que te dije antes, que la temporada es muy corta, creo que en este caso la vamos a odiar. Pablo, a ver, Gabriel Gein se habló en conferencia de prensa, se le preguntó sobre lo que se está hablando mucho ahora, que es el 9 de Vélez, ¿Vélez va a hacer algún esfuerzo más por el 9? ¿Se está trabajando en algún nombre especial? Estamos trabajando desde antes que termine el campeonato de diciembre. A ver, está difícil, está difícil para todos. Si vos mirás un poco el panorama que tienen los demás equipos, ves que Ovaldo vino a Banfield, después de estar un par de años inactivo, de que Lanús tiene, su goleador tiene 40 años, bueno, es un puesto donde hay un montón de pocas posibilidades, de conseguir un tipo de jerarquía, y bueno, a veces depende que llegue un jugador a un equipo para que se destrabe, pero estamos trabajando en todo lo posible para poderlo tener. Evidentemente nos hubiese gustado tenerlo el primer día, porque sabés que los días que vas perdiendo, las semanas, después lo pagás durante la semana del campeonato. Pero bueno, igual nosotros tenemos a Maxi, que confiamos plenamente en él, buscamos reemplazar el espacio que dejó Leandro, que en su momento intentamos ver de prolongar su préstamo, pero bueno, por una negociación que él tiene con Independiente y un crecimiento de contrato a nivel de junio, no se pudo dar, y tampoco queremos traer a alguien por traer, para ocupar un espacio, nada más. Claro, claro, sí, sí, se entiende. El nombre que había sonado... A ver, yo entiendo que la gente dice, hay que traer un 9, ¿quién y cuánto? Claro. Porque yo escucho mucho, o me comentan, pero bueno, Batistuta ya no juega más, trataría de tenerlo, y por ahí, o en Semá, pero bueno, estamos lejos de poderlo contratar, ¿no? No, no, por supuesto. Lo que pasa, Boca también está buscando un 9, le tiraron 5 o 2 nombres y todavía no pudieron contratar a ninguno, y el tema económico también es una complicación para todos los clubes, ¿no? Ahí hablando el tema de Boca, el nombre de Franco Soldano, también lo había hablado Gabriel Heince en conferencia, de eso que nos podés contar, Pablo. Sí, yo hablé hace unos días con su representante, hablamos con la gente de Boca, lo que pasa es que Boca, para que libere alguno de su delantero, tiene que esperar la llegada de otro, y hasta ahora nos hizo efectivo. entonces, bueno, seguimos trabajando con otros nombres porque tampoco nos queremos perder el tiempo y quizás cuando llegas a hacer una segunda opción se termina dando de que quizás en este caso Boca libere a alguno de su delantero y vos ya cerrás que por otro lado. ya partiendo de esa base se hace difícil, pero bueno, no perdemos la esperanza en tratar de conseguir de alguien que que venga a ocupar ese espacio que dejó el Andrés Armando y que pelee el puesto con los muchachos que están y que después el entrenador tenga una opción más para definir el equipo. Pablo, es muy claro el concepto esto del delantero. Esto tiene que ver muchísimo, ¿no? Porque yo te escucho y siempre se ronda por lo mismo y está bueno aclararlo esto, ¿no? De ver el mercado de Boca, ver el mercado de River, de los equipos más grandes y con mucha mejor posibilidad económica. Habla de lo claro, de lo difícil que está la economía en el país y lo difícil que también es para el fútbol argentino apostar a tener un 9 de jerarquía de los que están jugando afuera. Más allá de eso, yo te pregunto, decime tres nombres de jerarquía, decímelos ahora ya y no sabés qué contestar. No, no. Porque no hay. Pero porque no hay. Te entiendo. Porque no hay centrales de jerarquía, porque no están en el fútbol sudamericano. No, bueno, claro, eso es a lo que apostás. Hoy, hoy... Se están llevando al chiquito de San Lorenzo, están por hacerse la operación o lo que sale en los medios, están hablando de 18 millones de euros. Todavía no patrón arco, ¿cómo hacés para incorporar? A ver, nosotros seguimos al pie de la letra los compromisos que tenemos, el presupuesto. Sabemos que del fútbol depende todo un club. Somos recontra prolijo. Esto a mí me pone orgulloso porque mucha gente que se acerca a hacer una operación de compra, de venta con el club, viene sabiendo de que es un club serio que cumple y, bueno, la verdad no nos queremos apartar de eso. Cuando llegamos, estábamos a los puntos del descenso y ahora estamos a los puntos del primero. Entonces, bueno, evidentemente, estamos haciendo la cosa bien. Entiendo que la gente quiere un 9 goleador, pero bueno, cada vez hay menos goleadores, pero en el mundo no hay. Entonces se hace difícil. Pero bueno, creo mucho en el trabajo del que está haciendo Gabriel, el trabajo que están haciendo los jugadores, en el grupo que tenemos, que la verdad es un grupo espectacular, y miro eso. Entonces, dentro del presupuesto que tenemos, ojalá encontremos la posibilidad de que ocupar ese espacio que dejó quizá la ida de Leandro, y que, bueno, que está a disposición del técnico por si lo se necesita en algún momento. Pablo, te consulto por uno de los jugadores que también se estuvo pidiendo mucho en redes sociales, y que se habló de un acercamiento que es Ricardo Álvarez, y Ricky Álvarez, que ya tuvo un paso por el club. ¿Hay negociaciones abiertas? ¿Se pudieron reunir? ¿Qué podés contarnos del jugador? Sí, hemos hablado con el padre, yo he hablado con Ricky, a ver, si, si, es el presente también de Ricky, de los últimos meses que estuvo en México, y bueno, a ver, nosotros siempre fue muy claro, el club fue muy claro con el, con el tapadero, que es el representante, de primero tratar de, de ocupar los, los puestos que necesitábamos, ¿sí? Y, sí, nos gustaría poder llegar a contar con él, si siempre y cuando entre dentro el presupuesto que tenemos destinado para, para el plantel profesional, no vamos a hacer locura, este, y bueno, si se dan esas condiciones, bienvenido sea, porque creo que hablaron muy bien como persona, me cayó muy bien el padre, me parece que es un tipo bárbaro, creo que nos puede aportar un montón de cosas, creo que tiene que ser un gran sacrificio para adaptarse a la metodología que entrena Gabriel, y bueno, quizás en estos días podamos llegar a tener un panorama mucho más claro, y siempre y cuando se adapte a lo que, a lo que nosotros podemos llegar a, 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 a contar con el presupuesto que tenemos para el presupuesto, ¿no? Cuando hablás, Pablo, del presupuesto estás hablando de, por ejemplo, si vas a buscar un número 9 y conseguís, y quizás es un número 9 que, 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 que cumple la expectativa del presupuesto que tienen, en ese caso no habría lugar, digamos, para Ricardo Álvarez, entiendo que en el caso de que Vélez, eh... No, no, a ver, si, 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 si quieren ganar contratos que, hoy los contratos en Argentina cambiaron, están todos, los clubes, ya desde junio pasado están pasando los contratos a, a pesos, por cuando se disparó esto del dólar, los clubes tuvieron que sentarse a renegociar, entonces, este, nosotros tenemos jugadores donde, este, se adecúan al presupuesto que tiene destinado el club para, para el plantel profesional, y no nos podemos apartar de eso porque no queremos, este, tener compromisos que no podemos asumir, eso es una cosa de ser respetuoso con los que están y con los que vienen, ¿no? Y me parece bárbaro la política que está utilizando esta dirigencia. Pablo, yo te voy a sacar un poco del tema y te quería consultar porque justamente a la falta del 9 se había hablado de Matías Aulé y todos estos chicos y yo te pregunto a vos como hombre de fútbol, ¿qué te parece este tema? Matías Aulé es una parte de Fútbol Amateur y yo no, eso le tendrías que preguntar al coordinador de Fútbol Amateur. No, 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 a ver, no, no, yo no te iba a preguntar sobre el caso, si no te pregunto a vos de hombre No, porque te lo aclaro porque me lo han preguntado mil veces y era un jugador de séptima edición y nosotros, yo estoy encargado de el fútbol profesional por eso te decía. No, 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 a lo que yo te iba porque esta parte de lo futbolístico, lo que yo te decía es que ¿cómo hacen los clubes para detener esto, vos como hombre de fútbol ¿cómo lo planteás para detener esta fuga de los chicos y que los clubes no puedan tenerlos a estos jóvenes, disfrutarlos, ¿no? Y esto no es culpa del club en sí sino de estas cosas que no están reglamentadas de no tener una cobertura. Mirá, es relativo lo de la cobertura. Decía que tenga injerencia sobre el fútbol a Mateo, seguramente no me pasaría eso. Claro. Te entiendo. Te entiendo, te entiendo. A ver, es que juega bien, juega bien a los 8, a los 10, a los 12, a los 14. Sí. Pero bueno, eso te lo podrá contestar mejor, no. Desconozco ya hasta la séptima edición, puedo conocer que juega bien, siempre me gustó ese chico, pero bueno, no decido sobre el fútbol a Mateo. Pablo, ¿hubo ofertas por jugadores de Vélez en este mercado de pases? A ver, sabemos que la postura y lo ha dicho el presidente en estos micrófonos era de que no se vaya nadie en este mercado de pases, pero tuvieron varias ofertas por jugadores? No tantas, no, por eso, como te decía, fue un mercado medio raro, ¿no? Sabés que nosotros dependemos mucho del mercado europeo y generalmente el mercado europeo para ir a comprar es más en agosto, ¿no? Donde empiezan a programar un poco la plantilla, salvo que en enero tengan algún cambio de entrenador o algún puesto a través de una lesión, pero es más difícil. Pero en principio no, en principio no, no lo tuvimos a hacer. Pablo, quedan siete finales para que termine esta Superliga. ¿Cuánta es la ilusión que hay en ustedes, en el plantel? La verdad que sí tenemos ilusión, pero no nos podemos apartar de que lo importante es cómo llegamos al primer partido y a partir de ahí como decíamos Mostaza, ¿no? Vamos a darlo paso a paso, creo que el fútbol está muy parejo, vos fijate en tres puntos la cantidad de equipos que hay, cualquiera le puede ganar a cualquiera y creo que los parates aún más equilibran todos. Estos parates que no sabes cómo te vas a sentir porque más allá de que metas un par de partidos amistosos que te sirvan para sumar minutos, el partido por los puntos cambia la situación, el calendario está un poco apretado, tenemos Copa Sudamericana y bueno, tenemos que estar atentos y tratar de que no enfocarnos más de cada encuentro, ¿no? Y a partir de ahí recién de México. Y ahora cómo se prepara esto, ¿no? Porque, a ver, la Superliga con esto de las fechas que se van a cambiar, la Copa Sudamericana, ¿cuánto molesta esta incertidumbre que hay con respecto a las fechas? Porque Vélez tiene un viaje. Y sí, pero bueno, uno, a ver, si tienen que acostumbrar pasan todas los campeonatos, a ver, los campeonatos europeos también cuando sumás la guía a la Copa del País más si juegas Champions o UEFA que empezás a, se te empieza a apretar el calendario, más las fechas FIFA, te tienen que acostumbrar a la diferencia que hay que los viajes de Sudamérica son largos con respecto a los, el viaje más largo que puede llegar a tener Europa son tres horas y pico en algún país, Rusia o alguna ciudad rusa, son tres horas sin monedas, pero acá tenés vuelo de cinco o seis horas, en algunos tenés que hacer escala porque no tenés vuelo directo, no utilizás charter porque es imposible los costos de sostener un vuelo charter, entonces ya a partir de ahí empezás a utilizar días fuera de tu ciudad, los cambios horarios de clima, entonces ahí ya se empieza a complicar, pero bueno, ahí lo lindo de que, de esto, que el equipo esté siempre en todas las competiciones y nos vamos con mucha ilusión de poderlas representar a Vélez lo mejor posible y llegarlo lo más lejos posible. Pablo, no te queremos molestar más, no te queremos sacar más tiempo, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, esperemos que el viernes todos los hinchas de Vélez estemos festejando el triunfo en la primer final, así que desde ya te mando un abrazo enorme y gracias por esta comunicación. Dale, dale, un abrazo enorme, estamos en contacto, chau, chau. Chau, gracias. Ahí pasaba Pablo Caballero, manager de Vélez.